Es tiempo de ayudar. El huracán Otis dejó graves daños en Acapurco Guerrero y la Universidad Michoacana cuenta con un centro de acopio donde estamos seguros que la sociedad y comunidad de Colaita acudirán llevando agua embotellada, toallas sanitarias, alimentos enlatados, leche en polvo, productos de limpieza, papel sanitario, pañales para bebé y adulto, roquetas y todo lo que tú creas puede necesitar y esté al alcance de tus posibilidades. Esperamos en el Centro de Información, Arte y Cultura de Ciudad Universitaria que se ubica en Avenida Francisco J. Mújica en un horario de 9 a 2 de la tarde. Mostremos nuestro humanismo apoyando a nuestros hermanos. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, humanista por siempre. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 106 años de su fundación.